10 en 10 las historias son historias que toman lugar en mundos virtuales ok así que aquí va la primera es Johnny Mnemonic esta es una película con Keanu Reeves aquí la ven en la esquina de la imagen con el super avanzado Oculus Rift de la época del futuro esta visión futurista toma lugar en el año 2021 donde la sociedad está regida por un internet virtual y donde el whatsapp se cae de seguro donde se cae a cada rato lo que pasa es que él es un no me acuerdo en nada en vez de llevar todo en un disco duro o en un USB drive él lleva todo en un chip implantado en su cerebro entonces es un USB humano ajá él es un USB humano entonces a veces hay que darle vueltas para conectarlo bien no pregunte hay que darle vueltas jajaja que se conecta bien la primera ah pues era el otro era el primero ah bueno lástima el número 2 Ricket Ralph y su secuela Ricket Ralph rompe el internet que en la en la primera es solo la historia toma lugar más que nada en las en las computadoras de una arcada y en la segunda pues se conecta en el internet y logran ir a al ciberespacio donde se ve bien similar al Johnny Mnemonic así las las diferentes los diferentes sitios son diferentes edificios en el en internet los avatars ahí están ahí caminando como personas los programas también tienen forma de personas eh entonces aquí la onda es que tiene que comprar un un repuesto bueno lo compra un repuesto en ebay pero eh tienen que reunir el dinero para comprarlo porque si no lo logran pues la máquina de carreras de la Vanellope eh la van a la van a votar pues no y ya no va a tener hogar Vanellope y su y su mara eh pero al final se queda ahí en internet la la chamaquita lo que se queda jugando en la gente de ah si un juego de carreras eh bueno más violento como si de carreras dale con violencia de carreras violentas el número 3 Reboot esta esta es una serie esta es horrible de 1994 una de las primeras series con animación por computadora eh y salida semanalmente pues esta tuvo varias temporadas y alguna vez se vieron los que porque si era un mundo virtual alguien los estaba manejando o como era no sino que fíjate que estos eran programas dentro de una computadora de repente en la en la computadora donde estaban se veía como que bajaba un un cubo así de de como energía que que caía encima de de diferentes partes de la del del disco duro o sea de toda la ciudad y entonces ahí se enfrentaban al usuario o sea que había un rival ahí siempre porque eran juegos había algún rival ahí que era controlado por el usuario y estos eran los NPCs los ya entonces si en parte se vio el el usuario pero nunca se vio físicamente eh entonces cabal este bueno ni modo tal vez la ven algún día la animación estamos bien la número 4 Digimon es una franquicia creada en 1997 estos empezaron como competencia de los Tamagotchis o sea su primera iteración fueron los aparatitos tipo Tamagotchi pero tenían la diferencia de que podías conectar juntos dos Tamagotchis o dos de estos Digimons para hacer que pelearan entre ellos yo pensé que era de Pokémon que bien que buen concepto ajá bueno la cosa es que después sacaron una serie de anime que se llamaba Digimon Adventure en 1999 donde habían siete niños que tenían sus sus Digidevices que eran los los aparatitos esos ¿qué tiene ese de anaranjado? ajá eran no no esa es una computadora eh tenían así los Tamagotchis y entonces se juntaron con estos monstruitos que eran sus sus compañeros en este mundo virtual eh su meta era escapar de este mundo y ok número 5 la película de emojis oh my god esta película del 2017 basada en los emojis por aquí en la esquina se ve el poop emoji que era la voz era Patrick Stewart ay dios mío esta tenía un elenco bastante respetable pero puta que película mala historia pero creo que le fue malísimo y la animación era la mala es que el concepto o sea mira bueno la cosa es que estos son emojis que vivían en el celular de un adolescente que estaba enamorado de una bicha y una de esas dice voy a mandar un un texto con emojis a mi a mi prometida no a mi querida y le manda al protagonista que era hijo de dos emojis de me así de pero este tenía una falla que podía ser expresión fuera de su función y le mandan expresión que oh que fea y menos mal ya no sigo el número 6 Ready Player One aquí está esta toma lugar aparte en el mundo real digamos y lo otro en el en el oasis que es el el mundo virtual de este futuro del 2045 donde todos están buscando los huevos de pascua que había dejado el creador del oasis que si lo juntaban todos iban a poder heredar como medio trillón de dólares y el control de la compañía que 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 manejaba este mundo virtual o sea que era un buen premio multirriquillonarios y esa y esa que has puesto es de la película no del libro esa es la película sí la película es la misma cosa no no salía pero mejor hecha no salía el Big Iron Giant el Iron Giant no salía por falta de voluntad porque ahí estaba en el libro no lo mencionaron pero ahí estaba salía más el Gundam estaba en el libro había pero no era el usado por el no me acuerdo estoy tan bloqueado yo por la película que la vi un par de veces que ya no me acuerdo los detalles usaba a Leopardón Leopardón ajá este lo manejaba uno de los de los chingos de los japoneses en la película el el Gundam Julio está cortando quiere decir algo pero nadie le hace caso vale démosle dale dale qué bárbaro eh bueno el número 7 Tron y Tron Legacy en una sola no oigo el relojito dale ahí está sí ese es el mero mero este es el mismo fue la primera que vi de bueno la original fue de de un mundo virtual la primera fue más chiva la primera para mí fue más chiva que la segunda y la primera fue pionera también o sea las técnicas que usaron y las vale no pues sí es que o sea más que nada hicieron un look simulado así computarizado usando rotoscopía y filtros todos raros y exponiendo un montón el el film o usando materiales raros también que reflejaban mucho la luz eh pero los vehículos y algunos panoramas si eran por computadora así sé que sí hubo uso de de computadoras para animación que a una escala que jamás que había visto hasta esta película y te digo que lo que hicieron que les ha de ver costado para la época la Mara salió contenta de verlo pues sí los que la captaron esta otra era como que más traje de cuero con lucecitas y va chivo ese es el mundo no se esforzaron tanto la número que ocho es spike kids 3D oh no gracias a Dios no sé nada de eso pero me vas a matar ese moción por Robert Rodríguez la aquí pues oh no salía a montar a la Carmen a la chica spike kid esta la tienen que rescatar de un mundo virtual que se llama Game Over que es un juego donde han atrapado al malo de la película que se llama The Toy Maker interpretado por Sylvester Stallone no no que él era el genio detrás del de este juego y todos los planes macabros y lo ves y no parece muy genio pero bueno los henchmen eran eran dedos gordos fíjate que no me acuerdo si era la primera película esa que eran cabal dedos como manos así todas raras y en esta no salía la Jessica Alba fíjate que creo que no la mamá de uno de los no era otro era la la Jennifer Gardner no no a ver la número 9 Sword Art Online ese y esta cuarta temporada bambos a ver un verga serie yo me quedé a media primera creo no la tomé una primera Netflix tiene tres es que son como es que son como por lo menos tres series distintas por lo menos creo que más y de esa la primera Sword Art Online tiene varias temporadas pues un montón de episodios pero cabal es de un mundo virtual que en el cual el interfaz cabal es como un Oculus Rift pero no solo es para visión 3D sino que agarra así todos tus sentidos y es una cosa toda inmersiva entonces dentro de la historia hubieron 10.000 personas que se loguearon al mundo virtual este y descubrieron que no podían salir y salió el creador del juego diciéndoles mira si no ganan este juego si no lo completan no van a poder desconectarse si mueren en el juego mueren en la vida real y se quitan el casquito también mueren y ahí estaba en los términos y condiciones y solo dirían ok ¿y quién es esa famosa? el número 10 The Matrix oh my gosh esto ya se la pueden pero si todos estamos en una simulación somos baterías para las computadoras y tomamos la píldora ¿qué? azul o roja no recuerdo cuál era la roja era la que te sacaba el azul es la que te dejaba aquí la roja te dejaba bien pisado y el azul te dejaba también bien jodido entonces sí ahí está ¿quién fue el que mandó ese meme de Neo con una chava que estaba bien buena y ahí la va a coger entonces va al baño y se toma la pastilla azul y aparece en el trabajo el cabrón oh maldito oh demonios lo que me dio es la consola de trabajo es bien parecida a la mía aquí en la casa sí sí exacto un montón de paladero la primera sobre todo el vergaseado de cables que tiene ahí eso sí los cables eso sí es igualito y el monitor verde lo que yo no entiendo es cómo putas vas a tapear con un teclado así suspendido en una babosa lo que esté suspendido no me molesta tanto porque si tenía uno que esté uno encima del otro